muy buenas a todos qué tal cómo estáis en este vídeo os presento la forma sencilla de cambiar en el botón de inicio en microsoft edge este navegador nuevo de microsoft y poder poner en el botón de inicio en la casita ir a la página web que tú quieras de entrada para ello lo que vamos a hacer es irnos arriba a la derecha los tres puntitos nos vamos a ir a configuración y dentro de configuración nos vamos a ir a apariencia en apariencia en la parte de personalizar la barra de herramientas mostrar en el botón de inicio le damos y ya nos aparece aquí arriba entonces si yo que por ejemplo quisiera que cuando le dé a la casita me aparezca en google lo que hacemos es está en esta página de la nueva pestaña le vamos a dar a la opción de abajo y vamos a escribir lo siguiente https dos puntos dos puntos barra barra y ya escribiríamos google.es vale lo dejamos así tal cual entonces ahora lo que hacemos es una pestaña nueva le damos a la casita no sé si tenemos que guardar aquí las opciones me parece que sí guardar aquí perdón hay que darle a guardar bien una vez guardado ya le doy a la casita ya me aparece google eso sería para microsoft edge os paso a comentar cómo sería en google chrome bueno estando ya en google chrome vamos a hacer tres cuartas de los mismos los tres puntitos en vertical en este caso vamos a ir a configuración una vez en configuración nos vamos a ir a aspecto en aspecto veremos que tenemos mostrar el botón de la página principal lo activamos y aquí pues bueno ya te lo da un poquito más más caete yo le pongo la s pps por el tema del certificado digital el ssl y el punto es al final vale entonces una vez lo tengo aquí no hay que guardar nada le doy a una pestaña nueva le doy a la casita que aparece ya me va a google directamente espero que os haya gustado el vídeo cortito pero útil y que le deis un like chao